Sí, Ángela, que fue muy padre novela también. Y una villana muy buena, me gustó mucho. Es que a mí las villanas me encantan, la verdad. Tanto como me gustaba ser de buena. Pero en esa época se usaba que la buena fuera buena, aunque la patearan siete veces, ¿verdad? Y no se defendía, nada más lloraba. Entonces, pues de pronto se vuelve un poco monótono el papel. Pero bueno, como siempre hay una antagónica, bueno, pues no es por nada. Suben las novelas. Esa es la verdad. Un saludo. Un saludo. No.